Buenos días, es Jesús y hoy quiero hablar un poquito de la cultura Mississippian. La cultura Mississippian era una cultura indígena que creció alrededor del río Mississippi y son muy conocidos como constructores de montículos de tierra. Y yo pienso que esta cultura fue expandida por la llegada de indígenas del sur, específicamente indígenas de Tula o Toltecas, quien en un video anterior les dije que yo pienso que son los huastecas. Y ellos, igual como en la leyenda de Quetzalcóatl o la serpiente emplumada, sale al Golfo de México y dicen que se quema y se convierte en la estrella que es el planeta Venus. Yo creo que un grupo de ellos se fue para acá, terminó acá a la entrada del río Mississippi y pues por acá quedaron asentados con los indígenas del área. Y pienso que se expandieron y hasta creo que también hicieron la ciudad que hoy le llaman Cajoquia y ahí era una de las ciudades más grandes del mundo en su tiempo. Pues una de las cosas que les quiero decir es que ellos plantaban maíz, plantaban frijol y calabazas juntas, igual como los tribos de Mesoamérica. Y yo pienso que era un grupo de Toltecas de Tula y ellos eran también huastecas o teinic o tenec en el lenguaje de ellos y se mezclaron con los de acá. ¿Qué piensan ustedes de esta teoría? Gracias y adiós.